Hoy les voy a enseñar todos los secretos de uno de los platos más queridos por los chilenos y efectivamente uno de los que más vendemos en el restaurante Las Cabras. Se trata de la mechada con tallarines. ¿De qué hablamos cuando hablamos de carne mechada? De un corte de carne que se llama pollo ganso y lo otro, la técnica a la que le llamamos mechar, que se las voy a enseñar a continuación. Para mechar necesitamos estos dos instrumentos, un cuchillo y lo primero que vamos a hacer es partirlo a la mitad. La vamos a mechar haciendo estos cortes que estoy haciendo yo con el cuchillo y luego con esto, o incluso con el mango del cuchillo, hay que profundizar en hacer el agujero que estamos haciendo en la carne porque aquí dentro van a ir los ingredientes con que se mecha zanahoria, apio, varas de apio y un poco de esta grasa que ustedes ven acá. Esta grasita va a aportarle muchas ahora a esta grasa que es magra, por lo tanto necesita de esto. Si ustedes no quieren ponérselo porque se están cuidando, no lo hagan, pero yo sí lo voy a hacer. Lo que necesitamos finalmente es hacer unos bastones para que estén dentro de los agujeros que le hicimos a la carne. Y vamos con el apio. Lo mismo. Bastones de zanahoria y apio. Tenemos la carne y tenemos la grasa. Y ahora es el momento de insertar estos bastones en la carne. Vengan para acá, mirad. En cada agujero uno o dos bastoncitos si quieren. Lo que nos falta es poner la grasa, que no es tan fácil porque como no es firme, hay que empujarla un poquito con más delicadeza. Con esto y un sartén bien caliente que me está esperando, nos vamos a sellar la carne. Como me sobró un poquito de grasa, le puse menos aceite al sellado y le voy a agregar esta grasita para que se vaya deshaciendo y le va a dar mucho mejor sabor a la carne. En el lado donde no están los trozos de grasa, por la misma grasa que tiene la carne alrededor, lo pongo a sellar. A medida que se va sellando, vamos agregando sal. Unos dos o tres minutos por cada cara, nunca la den vuelta antes de que vean que agarró ese color que ven ahí, o este que van a ver a continuación. Ese es un sellado como digo planta. Esta cebolla y lo que nos sobró de las varitas de apio y zanahoria, van a ir también al sartén donde estamos sellando y luego a la olla donde se va a cocinar la carne junto con las verduras por yo creo que dos horas y media, por lo menos. La carne como ven ya está completamente sellada por todos lados, la voy pasando a la olla donde vamos a cocinar y en este mismo sartén, la verdura a la que le agregué además un par de dientes de ajo, una pasada nomás. La verdura está en un par de minutos nomás acá, a la olla y en el sartén pongo un poco de vino blanco porque lo que quiero es que se desglase todo lo que se pegó, lo que se cristalizó, ese cubito de carne, se recupera así, listo. Por último, agua que previamente hervimos hasta cubrir la carne tapado, fuego mínimo. ¿Qué me falta agregarle? Una jita de laurel y una ramita de apio, estas dos cosas le van a dar mucho aroma al caldito que va a salir de la mechada. Mientras esperamos que la carne se haga, vamos a hacer la salsa de tomate, para eso necesitamos estos preciosos tomates perita que vienen en conserva, yo les recomiendo usar esto y no un tomate natural o una salsa de tomate ya procesada, porque este tomate de verdad tiene un dulzor y una textura que es muy rica, fíjense como están previamente cocinados y se parten solitos. ¿Qué más necesitamos? Ajo y albahaca fresca. ¿Cómo pelar fácilmente un ajo? Apoyo la hoja del cuchillo encima del ajo y darle un golpe seco como este. Y se corta esta parte que es como la más dura del ajo y sale sola la piel. Pelados los ajos, los picamos chiquitito, lo vamos a repasar hasta que quede picado muy muy finamente. Ajo repasado, agarramos unas cuantas hojitas de albahaca que yo por supuesto ya lavé, un repaso no tan fino como el ajo. Yo estoy calentando hace unos minutos esta olla, un buen chorrote de aceite de oliva, agrego esto, fíjense como va a sonar, no se pueden imaginar el olor que tiene esto en este momento y son de verdad 20 segundos, 30 segundos y antes de que se queme le ponemos toda la salsa de tomate y si tú quieres muélela un poquito con la mano antes, así. Con esto al fuego 40 minutos, destapado, para que se evapore un poquito y está listo. Hirvió debe llevar más o menos 10 minutos, en este momento le ponemos un poco de sal, pimienta, si quieres y es momento de empezar a ayudar a romper un poquito el tomate. Aprovechemos que estamos acá para revisar cómo va la carne. Si se fijan, la carne está sobresaliendo del caldito que ya se está formando, como ven, es necesario agregarle un chorro de agua, hirviendo ojalá, para que siempre esté cubierta. Y si no, ustedes pueden agarrar un trozo de papel, papel mantequilla, el que tengan, así medio roto para que salga el vapor y con eso se aseguran de que la carne siempre esté en contacto con agua y no quede seca por arriba. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar los últimos detalles. Vamos a rallar el queso y vamos a hacer un aceite de albahaca. Vamos a agarrar las hojas de albahaca con algo del poquito del tallo. Vamos a agregar un poco de parmesano, un puñado, aceite, hasta que agarren las cuchillas nomás. Esto está listo. No es necesario que quede tan espeso. Esto es como un aceite espesito. Esta es la textura, sigue medio fluido. Si le faltara sal, la agregan. En el queso rallado, lo pueden hacer sobre un plato. Yo lo hago sobre un papel porque es fácil de manipular después. Ahí. Fíjense en eso. Pasé la salsa de tomate a este bowl y fíjense cómo está. Tiene trozos de tomate. La idea es que queden trozos como así. Salsa de tomate lista. Y es momento de cortar la carne. La carne lleva más de dos horas y yo creo que ya está lista. De hecho, le acabo de clavar el tenedor y siento que está lo blandita que quiero que esté. Fíjense cómo entra un cuchillo. Si lo apoyo con un dedo nomás y esto entra en la carne, sin presionar demasiado, es que está lista. Empiezo a cortar la carne en un corte grueso. Y fíjense en el resultado. Fíjense lo linda que se ve. Y lo que falta es devolverla al jugo. Porque si yo dejo la carne cortada así ahora en la tabla, ven que sale vapor todavía. Eso quiere decir que se está evaporando parte de su agua. Se nos secaría. Entonces es muy importante devolverla rápidamente al caldo. Déjenle pasar un poquito del puré este que se va a formar con el colador. Y listo. Esto ya no nos sirve. Y a este caldo le devolvemos la mechadita. Y estamos listos con todo. Solo nos falta cocer los tallarines. ¿Cómo se cuecen los tallarines? Agua hirviendo con una hojita de laurel, si la tienen. Una buena cucharada de sal. Y apenas empiecen a ponerse blando, los revolvemos bien para que no se peguen unos con otros. Los tallarines están al dente. Y es momento de servir. ¿Cómo se sirve esto? Tiene un último paso en donde se mezclan las cosas. Lo que estoy haciendo acá, pero lo voy a llevar al fuego en un momento. Todo está caliente. La pasta está recién salida. Y a esto, que lo vamos a llevar al fuego, lo vamos a saltear o mezclar un poquito así como lo estoy haciendo yo. Y todo esto que está un poquito jugoso necesita un minuto de reducción a fuego fuerte. Y le vamos a agregar un poquito de parmesano rallado. Esto es lo que tiene que pasar. Eso, esa burbujita a fuego fuerte. Recuerden que la pasta ya está al dente, por lo tanto no puede estar. Más de un minuto, un minuto y medio acá. Y lo que vamos a hacer es agregarle un buen puñadito de queso parmesano. Ahí estamos listos. Vámonos a la mesa. Miren esto. Fíjense en la salsa. Como gelatinosa casi. Esa es la textura que buscamos. Esto lo vamos a agarrar como se pueda. Ahí. Harta salsa. Ahí. Ya están los tallarines. Harta salsa. El quesito que se me fundió. Esto. Fíjense ahí. Un buen poco de parmesano. Échele usted pimienta si le gusta la pimienta. Y yo le voy a agregar unas gotitas de un aceite que tengo macerando con ají cacho de cabra y ajo. Para que le dé un toquecito picante. Y bueno, este es el plato. Fíjense. Y yo no me aguanto a llegar a la mesa sin probarlo. Fíjense lo que pasa además con la carne. Que se rompe solita. Parmesano, salsita de esta verde. Un trocito de carne. Está exquisito. Estoy demasiado feliz. Cuando ustedes hagan esta receta, no van a caer en sí de la felicidad que provoca esta comida. Háganla. Y me cuentan si la hacen. Me escriben ya. Me quedo comiendo. Hasta la próxima. Un abrazo. Los quiero dejar invitados para el próximo martes a mediodía. A aprender a hacer el mejor pescado frito con todos los secretos paso a paso aquí en mi cocina.